Uno, dos, dos, tres, cuatro Ser quien quiero ser, tan fácil es no ser nadie más Ir donde quiero ir, no donde hay que ir Con la gravedad Formas para encontrar lo que se perdió en un viaje gris Tú no me lo dirás, no lo harás por mí Debe ser así Hacerse cargo al hablar es diferente Tenerlo claro hasta el final y nada más Tuve que esperar, tuve que dormir, tuve que decir Todo lo que soñé, lo que no olvidé, lo que aún sigue aquí Soy todo lo que di, lo que no perdí, lo que quise oír Tú no lo harás por mí, tú lo harás por ti, debe ser así Hacerse cargo al hablar es diferente Tenerlo claro hasta el final y nada más Y nada más Tenerlo claro hasta el final y nada más Tenerlo claro hasta el final y nada más Tenerlo claro hasta el final y nada más Ser quien quiero ser, tan fácil es no ser nadie más Ser quien quiero ser, tan fácil es no ser nadie más